Comandante conectado. Esperamos. He avistado un helicóptero, Austin. Tanque enemigo localizado. He avistado un tanque enemigo. He avistado un tanque enemigo. He avistado un L.A.V. enemigo. Atacad este objetivo. Atacad este objetivo. Al norte de tu posición. He avistado un tanque enemigo. Veo un helicóptero enemigo. El enemigo no tiene conexión. 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 El enemigo no tiene conexión.